Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar del factor de corrección por altura que debemos hacer cuando hacemos un muestreo químico, como es el caso de los tubos colorimétricos. En el canal tengo un video que se llama muestreo químico con tubos colorimétricos. Les voy a dejar el link al final de este video. Y John me hace la pregunta de cómo se hace la corrección de presión y la corrección de altura. Entonces, ahorita vamos a hacer unas precisiones para aclarar esa pregunta. Y pues los voy a colocar en contexto. Les voy a hacer como una introducción para que estemos en contexto. Luego hacemos un ejemplo para que veamos ya cómo se hace el cálculo, que es muy sencillo. Pero me parece muy importante que entendamos por qué se hace esa corrección, ese factor de corrección a la medición que hayamos tomado con un tubo colorimétrico. Bien. Pensemos primero qué es presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la masa de aire que hay en la atmósfera sobre una superficie. Para que nos quede fácil, empecemos a nivel del mar. Entonces, estamos en Cartagena, Colombia, en la playa. Y allí qué vamos a tener. Toda la atmósfera, voy a decir toda la atmósfera, porque es el punto más bajo que podemos tener en la Tierra. Estar a nivel del mar es el punto más bajo. De ahí ya vamos a tener diferentes alturas. Pero la altura cero es a nivel del mar. Entonces, allí tenemos altura cero, pero tenemos la mayor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tenemos toda la atmósfera, nos está haciendo presión sobre ese punto. Incursionemos de una vez en las unidades. Voy a empezar con una unidad que es muy fácil para entender el concepto, porque estamos hablando de atmósfera. Y a nivel del mar, desde cuando la altura es cero, la presión atmosférica se puede dar en una unidad que se llama atmósfera. Una atmósfera es la presión atmosférica, o sea, la presión del aire sobre la superficie de la Tierra a nivel del mar. Una atmósfera. ¿Una atmósfera por qué? Pues porque toda la atmósfera completa está haciendo presión sobre la Tierra a ese nivel, que es cero, cero de altura. Hay otras unidades ya equivalentes que se utilizan por necesidad, acorde con lo que estamos haciendo. Entonces, es más fácil tener la altura en unas unidades, la presión en unas unidades. Entonces, se utilizan esas unidades. Entonces, una atmósfera de presión es equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y es equivalente también a 1013 ectopascales, ¿cierto? Entonces, son a nivel del mar. Podemos tener una atmósfera de presión, podemos tener... o no podemos, tenemos... la presión es 1 atmósfera, es 1013 ectopascales y es 760 milímetros de mercurio. En la medida que vamos subiendo, es decir, que va aumentando la altura, va disminuyendo la presión. Por ejemplo, yo estoy en este momento en Bogotá, Colombia. Entonces, acá estamos a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar teníamos 7... sobre el nivel del mar teníamos 760 milímetros de mercurio. Si subimos 2.600 metros, aquí en Bogotá, a 2.600 metros de altura, vamos a tener 560 milímetros de mercurio. Esa diferencia de presión. También disminuye la temperatura a medida que aumentamos en altura. Pero no es el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar simplemente de la presión. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos a nivel del mar y estamos respirando a nivel del mar? Como hay más presión, es más fácil respirar. Es decir, cuando tomamos aire, el aire entra más fácilmente a los pulmones. En la medida que subimos, que aumentamos la altura, como hay menos presión, hay que tomar el aire con más fuerza. ¿Sí? Porque no tenemos esa ayuda de la presión atmosférica. Cuando hay presión atmosférica, me está empujando el aire, entonces es más fácil respirar. ¿Sí? En la medida que aumento, la altura disminuye la presión, entonces ya ese empuje, digamos, llamémoslo así, esa presión atmosférica es menor, entonces me está empujando, es más difícil respirar. Otra cosa que tenemos que tener muy clara es un concepto que es cerrado en muchos casos. Y se habla que a medida que aumenta, la altura disminuye el oxígeno. No, no disminuye el oxígeno. El oxígeno se mantiene más o menos estable a grandes alturas. ¿Sí? Podemos hablar de 100 kilómetros. Se mantiene el oxígeno estable. La composición del aire, en forma general, el aire, el mayor contenido del aire es nitrógeno. Más o menos el 78% del aire es nitrógeno. El 21% es oxígeno. ¿Sí? Y hay un 1% de otros gases, dentro de los cuales podemos encontrar el helio, el bióxido de carbono, el argón, entre otros. Pero la composición del aire tiene 21% de oxígeno y es más o menos estable en todos los sitios donde nosotros, donde el hombre puede estar. Entonces estamos en alta montaña, estamos en un nevado. ¿Sí? El aire sigue teniendo 21% de oxígeno. Disminuye, es la presión atmosférica y al disminuir la presión atmosférica, el aire que tomamos con una misma inhalación es menor. Entonces tiene menos oxígeno. Pero no la composición del aire. Menos, entra menos oxígeno. Lo que quiero decir. Este concepto, ojo, es muy importante entenderlo. ¿Sí? Entonces, si yo hago una inhalación de este tipo, a nivel del mar, ¿sí? Me entra una cantidad de aire determinada. Ahora yo hago esa misma aspiración aquí en Bogotá. Me entra menos aire. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, una vez entendido eso, podemos pasar a comprender por qué cuando utilizamos una bomba colorimétrica de fuelle, como es esta Drager o como es esta MSA, ¿sí? Tenemos que hacerle un factor de corrección. Estas bombas en el video, maestro químico con tubos colorimétricos. Ya les mostraba que cada embolada, es decir, cada vez que oprimimos el fuelle completamente y lo dejamos luego libre para que el tubo colorimétrico, recuerdan que pues había unos tubitos, teníamos los tubos colorimétricos que los conectábamos a la bomba. Todo eso lo pueden ver en el video, ahí hablamos de los límites de confiabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, el video es completo. Para que lo miren, lo dejo al final, el link al final de este video. Entonces, succiona 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de aire. Es constante la succión de esa bomba. Y esa bomba pues ha sido calibrada para que succione esa cantidad de aire a nivel del mar. Entonces, hay que hacerle la corrección cuando no estamos a nivel del mar. La cajita de tubos colorimétricos siempre trae una literatura, que en el video que les dejo en línea ahí lo explico. Y ahí ahora les voy a mostrar la parte donde está el factor de corrección. El factor de corrección en alturas, en este caso ahora habla de 1013 hectopascales. Entonces, ese es el motivo. Esa es la razón por la cual tenemos que hacer una corrección. Ese factor de corrección es muy sencillo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, pero les adelanto. El factor de corrección por altura es igual a la presión atmosférica a nivel del mar, es decir, una atmósfera 1013 hectopascales, 760 milímetros de mercurio, la unidad que quieran, sobre la presión atmosférica del lugar donde nos encontramos. En el caso de Bogotá, 560 milímetros de mercurio. Entonces, sería 760 milímetros de mercurio sobre 560 milímetros de mercurio. Que eso aproximadamente da 1.4. Que sería el factor de corrección. Tendríamos que multiplicarlo al valor que nos haya marcado el tubo colorimétrico. Bien, entonces veamos cómo haríamos ese cálculo. Veamos entonces los cálculos que, como les digo, son muy sencillos. Entonces, vamos a tomar un caso hipotético de una medición que hacemos en Bogotá, donde estamos a una altura de 2.600 metros. Y donde tenemos una presión atmosférica de 560 milímetros de mercurio. Vamos a hacer de cuenta que hicimos la medición, tal cual la vemos en el video que les dejo el link al final de este video. Y leímos y nos dio, para hacerlo fácil, nos dio 100 partes por millón. El tubo medido en Bogotá nos dio 100 partes por millón. Entonces, hay una concentración de 100 partes por millón. Entonces, nos corresponde hacer un factor de corrección, tal como lo vimos. Ese factor de corrección por altura va a ser igual a la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar sobre la presión atmosférica real. Es decir, en este caso, la presión atmosférica real sería la de Bogotá. Entonces, reemplacemos simplemente. Ese factor de corrección va a ser la presión atmosférica a nivel del mar, que dijimos que era ¿cuánto? Entonces, ya lo vimos y dijimos que era 760 milímetros de mercurio. Sobre la presión atmosférica real, que son 560 milímetros de mercurio. Pues ya voy a dar las unidades, que son las mismas y se van. Nos da un factor de corrección sin unidades. Y esto nos da 1,357. Ese sería el factor de corrección. Ahora, tengamos en cuenta que la literatura, esta es la literatura que viene dentro del tubo, en este caso un dragger. Y aquí podemos ver, aquí nos establece que hay un factor, no sé si se alcancé a ver, factor de corrección. En este caso habla 10,13 hectopascales, ¿sí? Nos está dando ese dato. El factor de corrección 10,13 hectopascales de presión de aire real. Bien. Entonces, por eso debemos hacer la corrección. La misma literatura del tubito nos lo indica. Entonces, simplemente, vamos a hacer de cuenta que estos 100 partes por millón, pues tenemos que modificarlas. Entonces, esa concentración corregida va a ser igual a qué? A las 100 partes por millón que nos dieron, multiplicado por el factor de corrección. Es decir, por 1, 3, 5, 7. Y eso simplemente nos va a dar, entonces, 135,7 partes por millón. Entonces, este dato que tenemos aquí, con ese dato, es que vamos a trabajar. Con ese dato, es que vamos a hallar los límites de confiabilidad inferior y superior. Ya con el TLB vamos a determinar si hay o no conformidad. Y ese es el cálculo. Muy sencillo, como les decía. Bueno, entonces, ya vimos el cálculo del factor de corrección de altura para, digamos, ajustar el valor de la medición que hacemos con el tubo colorimétrico cuando no la hacemos a nivel del mar, sino a una altura diferente. Es muy sencillo, como ya lo vimos. Pero lo que espero que hayan comprendido bien es el concepto por el cual debemos hacer esa corrección. Eso me parece lo más importante. Saber por qué se hace esa corrección de factor de altura. Cambia la presión y el aire tiene un comportamiento diferente al respirarlo. Entonces, espero que les haya gustado el video, que les sirva. Si les gustó, regálenme un like. Y nos vemos en el próximo video.